Como parte del acercamiento de la Fuerza Pública a las comunidades indígenas, más de 50 niños y niñas de la etnia 9 pudieron disfrutar de una fiesta navideña. La actividad tuvo lugar en la localidad de Los Plancitos, Distrito de Laurel de Corredores, en la frontera con Panamá. Dicha celebración fue posible gracias a oficiales de la Delegación Distrital de Laurel, así como el Departamento de Planes y Operaciones y de Programas Policiales Preventivos de la Fuerza Pública. De igual forma, se contó con la participación de funcionarios de pediatría del Hospital de Ciudad Neylin Corredores, quienes por segunda vez tomaron parte en esta actividad. La usualmente silenciosa Plaza Deportes de Los Plancitos se transformó en un abrir y cerrar de ojos en un bullicioso parquecito infantil. Los gritos de agarabía en lengua nove de los locales, así como el español de los visitantes, se funcionaron en una sola y fraternal voz. Juegos tradicionales, granizados, piñata, palomitas y pintacaritas fueron parte de la celebración. El momento más esperado llegó cuando uno a uno fueron llamados por su nombre para recibir su regalito. Una radiante sonrisa se asomó en cada rostro de sus infantes como respuesta al obsequio recibido, lo cual fue el mejor regalo recibido por los organizadores de esta fiesta en esta Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!